Bien, y ponga atención, hablando justamente de la pandemia, voy a comenzar hablando de lo alarmante que es el siguiente dato, vea, de más de 360 municipios, confirman las autoridades, se encuentran bajo alerta en este momento debido al COVID-19, de un total de 340, algo que es muy crítico y que evidentemente no solo está en manos de las autoridades, sino también de la población en general. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó el tablero de alertas sanitarias COVID-19 correspondiente al sábado 7 de agosto y las cifras son alarmantes, según el tablero, 263 municipios se encuentran en alerta roja, 51 en alerta naranja y solo 26 en alerta amarilla. El departamento más afectado por el COVID-19 es Guatemala, con 5,336 casos activos y los 17 municipios en alerta roja. Baja Verapaz es el departamento menos afectado, con 42 casos activos, cuatro municipios en alerta roja, uno en naranja y tres en alerta amarilla. Estos datos corresponden a los registros del 24 de julio al 7 de agosto. Impresionante ver cómo es el 76% de toda la república que actualmente se encuentra bajo una alerta epidemiológica de color rojo. Así que es importante tomar en consideración todas las medidas de bioseguridad y continuar la vacunación a nivel nacional. Y bueno, hablando...